Dice el refrán, año nuevo, nueva vida. 2024 viene cargadito de buenos propósitos, muchos de ellos vinculados con un cambio positivo. Este año yo creo que va a venir mucho viajecito bueno. Y plantearme cosas con la música, la verdad que también tengo una cosita ahí preparadita para ver si la puedo hacer a partir de verano. Trabajar y conseguir dinero. Algunos coinciden siempre y aunque cambiemos de año, se repiten. Gimnasio, dieta, el que fume que deje de fumar y listo. Individual, seguir teniendo salud, vivir en paz, que mi familia esté bien. Los hay que resuenan autopromesas. Me gustaría este año más viajar más, hacer más deporte, que estoy un poquito ahí mumu. Y sobre todo que tenga trabajo, mucho trabajo para poder pagar mis cositas, mi hipoteca. También hay quien es más prudente y no quiere tentar la suerte. Yo nada, que me quede como estoy. No pido más nada. Ni más dinero, nada más que salud. Ya está. Otros son propósitos colectivos. Que no haya guerra. Paz, tranquilidad, que la economía vaya un poco mejor, así como la política, sin nombrar a nadie. Salud para los míos, para mí, que acabe la guerra fundamentalmente, que el mundo está muy mal y que se cumplan todos los sueños, que se hagan realidad y podamos vivir el año mucho mejor que el que se fue. Hay estudios que avalan que el 46% de las personas mantienen sus propósitos durante al menos seis meses y solo el 8% los mantiene durante todo el año. Esperemos que pase lo que pase sea un 2024 muy positivo para todos.